Voy a hacer un clásico, cabritas de salted caramel y cabritas de marshmallow. Lo primero, voy a hacer las de salted caramel. Tengo acá azúcar, mantequilla, crema y sal. Agrego entonces el azúcar. Tengo acá el caramelo. Entonces, cuando ya está en su punto, le agregamos la mantequilla. Le vamos a agregar la crema. Y ahora, cuando ya está listo, le voy a agregar sal. Y ahí se forma todo el efecto de caramelo salado o salted caramel. Las otras cabritas que vamos a preparar son cabritas con marshmallow. Tenemos una olla a baño María. Hay agua hirviendo abajo. Vamos a agregar el marshmallow. Y vamos a empezar a mezclar y a derretir todo esto con mantequilla. Una vez que el marshmallow está derretido, lo vamos a mezclar con las cabritas. Tenemos listas nuestras bombitas cabritas marshmallow.